Concierto al amor Pues no habrá castigo ni castigador Y será un buen día para amar Para salir al aire y sonreír Para ir al concierto de dicha o al amor Para consentirte lo que quieras mi amor Este será el gran día de la paz Este será un buen día para la libertad Es mi humilde concierto Hoy le doy mi concierto al amor Este será el gran día de la paz Este será un buen día para la libertad Es mi humilde concierto Hoy le doy mi concierto al amor Andalote Suenan las campanas más y más Y se alborota toda la ciudad Y en el prado verde Renacerá una flor Y no habrá vencido ni habrá vencedor Este será un buen día para amar Para salir al aire y sonreír Para ir al concierto dedicado al amor Para consentirte lo que quieras mi amor Este será el gran día de la paz Este será un buen día para la libertad Es mi humilde concierto Es mi humilde concierto Hoy le doy mi concierto al amor Concierto al amor Concierto al amor Concierto al amor Gracias por ver el video.